A por él A ver Sentir Robar Manzai Wow, le ha quitado la mitad de vida De un golpe Nivel 38 8400 de vida ¿Qué me estás contando? Ok, ok Está la cosa bien, ¿no? Los pasos What the fuck Pero bicho Madre mía Siempre cobra la primera Es verdad, ¿eh? Le hace mucho bullying Combinación infernal Has fallado Toma una Shiva Por cierto Que me acaba de hacer esto Se me ha olvidado Con los bosses Se pone idea Hacer prisa a todos No haya mundasto Pero aquí se llama Polvo diamantado Wow Los FTS ¿Qué ha pasado ahí? Me la fuda Combinación infernal Toma una Shiva Toma el lampago Robótico Va a cabot Pues Va a ser un poco complicado Este combate ¿No? Es mucho nivel No me acordaba yo Que fuera tanto nivel Este bicho Vamos a empezar a invocar A este mismo Vamos a probar con el rayo Joder Gustole Ya está hecha polvo otra vez La acabo de curar Y ya está hecha polvo otra vez Cuando quieras Cuando quieras, Debbie Pues no La verdad es que no he leveado Porque como Lo único que juego Lo juego en stream No me he parado a levear Gustole Sí, sí, sí Está claro Que tengo que hacerlo Bestia Galeana Pasa Bestia Galeana Sí, sí, sí Pero yo Yo no me acuerdo Que O sea Las demás partidas Que hice fuera de stream ¿Qué le he curado? ¿Qué coño? El fuego El fuego le cura Va Ahora Muerte Fuego No puedo hacer nada Toma Danza loca Se lo has quitado Se lo has quitado Una mierda 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 Que ahora Ahora no puedo Ahora no puedo pegar No puedo curar Oscurito Y no puedo utilizarlo Ahora No puedo atacar Con esto Vamos a atacar Vamos a salvar esto Oh shit Magia de matra Lanzo misiles Es por el mismo culo Tal cual Madre mía Le queda Cuatro mil Ay Dios mío Pues nada Combinación infernal Torpedo Joder Es que no puedo hacer fuego No puedo Veneno Si Le he envenenado A buenas horas Pero A ver si con un poco de suerte Chaco normal Es que hago una mierda de daño ¿Qué? ¿Cura? ¿Qué se ha curado mil? ¿Qué se ha curado mil? Y voy yo Le quito 300 Genial ¿Qué cojones? Sí He aprendido una habilidad enemiga Pero estoy muerto What the fuck Eh Estoy muerto Ya Mata Madre mía Madre mía El bicho Lo malo es que no me sirve de nada Haber aprendido habilidad Porque como he muerto No cuenta como que la ha aprendido Vale Pero voy a hacer un par de cambios A ver Tú Vete a tu casa Por favor Esa peli What Vuelve leoncio Vuelve Vuelve Vale Creo que no voy a volver a utilizar a ese tío nunca más Sinceramente A ver Recuperar Recuperar Existe Sí Ponemos Sanar Todos Voy a vivir Sentir Super PM A esta le voy a quitar fuego Porque con este bicho No sirve de nada Fuego Gravedad Funcionará Es que si Si gravedad funciona Me puede poner las cosas muy fáciles Voy a probar Probar Todos Tiempo Manipular Manipular no me sirve de nada Tampoco Los que más veces pegan Ya Pero tampoco tenemos Límites de ese tipo Las cosas como son Probaremos hielo Ya que el fuego le curaba A lo mejor hielo Le duele Shiba Super PC Odin Odin Lámpago Todos Vale Gravedad Está OP Eh Guante Gran guante Creo que era gran guante Espera Primero voy a curar Están curados Ok Eter Una tía Y una tía Creo que será suficiente No lo sé Lo voy a guardar otra vez Para no tener que Estar cambiando de personaje Y lo que sea Si me matan De verdad Espero que no me maten Pero No necesito Esto ¿Qué? A ver ahora Que ya no vamos Con el inútil Eustolia Invocar Vamos Leoncio Colmillo Trineo Regoberto Odin Antimorboles Anda Como mola Pues si que mola Si Tendría que haber curado Leoncio En vez de hacer el límite Pero son cosas que pasan Prisa Mira El segundo ataque De Odin Tiene la espada Que la utiliza Cuando hay muchos enemigos Y la lanza Que la utiliza Cuando solo hay uno La espada No hace daño Lo que hace Es que tiene una posibilidad De eliminar A los enemigos La lanza Si que hace daño Mil y algo La ha quitado Odin No era el viejo No Odin Es el del caballo Vamos con Sheeva A Ifrit No lo voy a invocar Vamos a probar Si funciona Gravedad Que lo han traducido Como Semi El viejo Solano Vamos a ver Las invocaciones También están En el Opera Omnia ¿No las conoces? No Bienvenidos ayer Mierda No he mirado Si le ha hecho daño Gravedad Está con todo La chica del hielo Jejeje ¿Por qué será? LOL Baja mutuo No es un dragón Es el rey De los dragones Hoy fue febrero Creo que no he hecho sentir ¿Verdad? No, no he hecho sentir Necesito hacerlo Para ver cuánto le queda Dios Mírate El nuevo límite Ataca a un enemigo Wow Casi mil No le voy a quedar Mucho ya Joder No le puede quedar Mucho ya Digo yo Me cago en la puta Dios Le queda cuatro de vida Ah, Roberto Sigo sin mirar Si Demi Le hace daño Siempre estoy mirando El char Cuando utiliza Demi Dicho ¿Por qué pone Semi? No, no le hace daño ¿En qué quedamos? ¿Se llama Gravedad? ¿Se llama Demi? ¿Se llama Semi? Oh, pone Semi A ver hielo ¿Qué tal? Le ha faltado poco Hace cubierto Semi como la leche Ah, le hace poco daño El hielo No vale la pena Gastar PM Para eso Aún tiene la mitad De vida Aún tiene la mitad De vida El bicho Madre mía Así que chico Envenenarlo Porque me facilitaría Las cufas Wow Si, si Desde luego Tengo que hacerlo Pero creo que Puedo ganar Este combate Antes se ha perdido Porque Healer Se había quedado Incontrolable Vale Se acaba de curar Mil Ahora te los bajo Ah, le he bajado 500 ¿En serio? Joder Joder Haber Haber He aprendido Me alegro mucho Pero Por favor Podéis no morir Aún tiene Tienes prisa 700 Utiliza una poción En ti misma Cúbrate a ti mismo Utiliza una poción En ti mismo Lámpago Robótico Creo que esta vez Puedo ganar ¿Vale? Puedo hacerlo Puedo hacerlo Mira, le queda Menos de 2000 Le queda Menos de 2000 ¿Vas a probar La habilidad Que me acaba De dar? Toma Prueba Tu propia habilidad Contra ti 400 y algo No está nada mal Ya le Tiene que quedar Poco 300 Muere Bicho Si Conseguido Madre mía Me sacaba 12 niveles Wow Bueno Ahora como tal Si que me libro Eso ya lo haré Fuera de cámara Contra ataque Mierda Quiero Quiero Contraataque Lo quiero No Un segundo Voy a poner Abajo Y contraataca Arriba Porque las Que tengo Arriba Ganan el doble De puntos Este arma Da doble De puntos A las materias Entonces Me interesa Tener estos Aquí Aunque Shiva No claro No puedo Porque lo tengo Con todos Voy a poner Envenenar Arriba Pero Es que Lo tengo Con todos Bien Vale He quitado El ámpago Que se lo voy A poner Por hielo Perfecto Ahora voy a usar Un par No 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 Las carpas Te curaban Una carpa Si Te cura por completo PM y PG Voy a usar una Tengo tres Para no gastar Tanto de tier Perfecto Y guardamos partida Creo que lo voy a dejar Aquí ya Porque van a ser Las doce ¿Dónde está el siguiente Punto de guardado? Está muy lejos Es que La siguiente ciudad Es que No 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 Da igual Que me sabe mal Acabar tan pronto El stream Porque es que No hemos podido Hacer nada Ni siquiera Hemos acabado La cueva Por aquí Por aquí No Por no Salda ahí Vale Vale Pues vamos a avanzar Un poquito Nada Unos segundos Está aquí la ciudad Mira Mira Que ciudad es Mayo No digas nada Vale Pero Subiré un poco De nivel Fuera de cámara En esta zona Está salido en inglés Me acordaba De la ambulancia Que hice yo en inglés No se gana tanta experiencia Pero bueno Lo dejaré aquí A la entrada De la ciudad Aquí está Ya sabéis Lo que toca El próximo día De los nombres Ambrosio What En fin Hasta aquí hemos llegado